El Orgullo y la Ambición Yo he hecho en el cielo la guerra contra ese monarca que no tiene igual Mas a pesar de ese terrible desastre, a despecho de cuanto pueda el vencedor hacernos sufrir en su cólera Yo no me arrepiento, yo no varío jamás Aunque se haya perdido el campo de batalla, no todo está perdido Quédanos una voluntad inflexible, un estudio constante de venganza Un odio inmortal, una soberbia altiva que no pueda ceder ni someterse Música Música Música